Estábamos durmiendo y escuché que golpeaban la puerta, justo que me golpeaban la puerta de acá, eran unos vecinos que vieron el humo pensando que era de acá. Se levanta mi marido y justo ya estaba la policía, que está acá nomás a la vuelta, y entraron a ver si estaba la chica con la nena, pues una parejita con una nena. Y yo llamé al 911, mientras mi marido vino, que justo es recastista, y yo llamé al 911, no había nadie, bueno, por lo menos fue más tranquilo el tema, los bomberos vinieron enseguida y bueno, apagaron el incendio, se quemó casi toda la casa. Los chicos creo que no estaban, o sea, ahí en el momento no estaban. ¿Y tu marido y el resto de los policías que ayudaron, se lastimaron, sufrieron alguna herida? No, nada, nada, no, nada. O sea, lo que yo vi, nada, mi marido nada, y los chicos que estaban acá, nosotros después les ofrecimos agua, tomaron agua, pero no, nada, todo tranqui. Fue enseguida, vinieron todos enseguida. ¿Se tardó en apagar el fuego? No, no, o sea, ya cuando pasó de que estábamos todos, que vimos todos, ya estaba evidentemente bastante avanzado el tema, pero se apagó enseguida. Te vuelvo a repetir, los bomberos vinieron enseguida, ya estaban los chicos de acá, de la comisaría del IQUE, bastante enseguida, la verdad que... ¿Había pasado alguna otra vez algo así? No, de que yo estoy acá, no. O sea, no, hasta ahora no fue la primera vez y cerca. Bueno, y para ustedes debe haber sido, ¿no?, como importante, digamos, el tema de actuar rápido, sacude la rutina. Y sí, porque te pones a pensar en los nenes, ¿sabes? Tienen una nena y uno que es padre, madre, es como que, viste, enseguida. Y a su vez que el fondo de ellos da mi fondo, no tengo más que el quincho que tiene el techo de paja, viste, con la manguera dándole a la pared, pero bueno, no, una desgracia con suerte.